El programa RED no solo es un programa muy especial para la MUNI de Rivadavia, sino que es un programa que nos hace vivir momentos únicos. Porque cómo no ser felices si ellos están tan felices. Cómo no sentir orgullo por acercar a ellos al conocimiento, achicando la brecha digital, llegando con nuestras netbooks a cada alumno del distrito. Porque cuando entregamos una netbook, no solo acercamos a nuestros chicos a la tecnología, sino que nos acercamos un poquito más hacia un futuro mejor. El programa RED construye esperanza, dibuja sonrisas, genera alegría y por sobre todas las cosas, esta RED nos une y nos convoca a que sigamos juntos trabajando por Rivadavia. Programa RED. Municipalidad de Rivadavia. Juntos, hacemos más.